10 por 1 es 10 10 billones al marqués 10 por 2 son 20 Soy poeta de repente 10 por 3 son 30 La luna al alba se han sentado 10 por 4 son 40 La tortuga corre lenta El ventero de la venta A sus pichos a pacienta La tortuga corre lenta Los bomberos van a sentar 10 por 5 es 50 Como quiere a su parienta 10 por 6 es 60 El ventero de la venta 10 por 7 es 70 A sus cabras a pacienta 10 por 8 es 80 Los bomberos van a 80 10 por 9 son 90 Sopla el globo y se revienta 10 por 9 son 90 Sopla el globo y se revienta 10 por 10 son 100 10 por 10 son 100 10 por 10 son 100 Y bien que lo siento Se acabó este cuento 10 por 10 son 100 10 por 10 son 100 Y bien que lo siento Se acabó este cuento La 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 la, la 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 la, la 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 la